Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Y con ella las canciones de mi tierra colombiana Ay, me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana Dijeron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Aquí está el barranquillero El que de un repelo gana Ay, me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no me voy más Pero me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar, yo me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar, ay me quedo en La Habana y no me voy más El amor de Carmela me va a matar